Me liberé Me liberé Me liberé Me liberé Gracias a Dios Me liberé Gracias al cielo Me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas y de escrúpulos Me liberé de oria y zaparritos Me liberé de Nací, de Rebeca, de Olga, de Amaricega y de Giselle Me liberé también de Raquel Gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de fe Gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas y de escrúpulos Me liberé de oria y zaparritos Me liberé de Nací, de Rebeca, de Olga, de Amaricega y de Giselle Me liberé también de Raquel Gracias a Dios tú me liberé Me liberé de Mariela y de fe Gracias al cielo me liberé Todos me insultaban, me decían Mujer viejo, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres de la forma Y no sé por qué serás Todos me insultaban, me decían Mujer viejo, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres de la forma Y no me pregunto y yo no me explico Qué razón ellas tendrán Por eso no tuve que hacer Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Que yo no quiero ver complicaciones Por eso me liberé Fueron peta las presiones que me puse en los patines Me puse en bolina y tuve que correr Que yo no quiero ver complicaciones Por eso me liberé Tú no eres egoísta, me querías solo para ellas Para ellas nada más Y así no puede ser Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito tienes un muchacho bueno Que te tomó de miel Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé La todita le quiero decir Que el amor hay que compartirlo Y si no I'm sorry Goodbye my girl ¡Suscríbete al canal! 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 Para que no quiero que me digan lo que yo tengo que hacer A sus ocasiones yo no quiero para que yo no quiero cantar de todo y ya me cansé Liberé, yo, liberé, liberé, liberé Yo, liberé, yo, liberé, liberé Yo no tv resonía y ya no quiero saber No quiero que me digan lo que yo tengo que hacer A mí que dame, yo no quiero cantar de todo y ya me cansé Me sorprende de eso mío, ya no quiero saber, ya no quiero que me digan lo que yo tengo que hacer Ahora estoy libre, sin problema, buena vida me daré, que yo no quiero cantar en la toro, ya me cante Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé, si me siento bien Me liberé, me liberé, que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Me liberé, me liberé